El doctor Luis Carpio Amoroso, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Núcleo del Cañano, señor Fabián Quito, autor de la obra El Viaje del Pollo, señores familiares y amigos del autor, señor Francisco Quinteros, el día de hoy realiza el lanzamiento de su disco compacto titulado Enamorado Estoy de Ti, familiares del señor Francisco Quinteros, amigos del mismo, jóvenes y señoritas estudiantes, señoras profesoras, profesores del Instituto Luis Cordero, jóvenes y señoritas estudiantes, señoras profesores de la Academia Militar San Francisco de Asogues, respetable auditorio. A través de los medios de comunicación, a través de invitaciones personales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Núcleo del Peñal, en homenaje a Asogues, ha realizado justamente el evento para el día de hoy en la presentación de la obra El Viaje del Pollo, de autoría del señor Fabián Quito y el lanzamiento de la producción discográfica Enamorado Estoy de Ti. Iniciamos el programa anunciado con la presentación de la obra El Viaje del Pollo, licenciada Angélica Salazar. Buenos días, doctor Luis Carpio Amoroso, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Núcleo del Cañal. Autoridades presentes, distinguidos docentes, estudiantes, público en general. Primeramente, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, en este día tan importante para muchos de los aquí presentes. Hoy nos reúne en este lugar un acto de trascendental importancia para todos los que formamos parte en el proceso de elaboración de este maravilloso libro. Para esta hermosa ciudad, para el país, y por qué no decirlo, para el mundo entero. Pues me atrevo a afirmar que la historia que hoy les presentamos tocará los corazones y quedará grabada en las mentes de muchos lectores alrededor del mundo. Remontándose a tiempos pasados, debemos recordar lo difícil que era la situación en el país, pues las personas debían contar con ciertas características o requisitos para ser considerados dentro de la sociedad. En el Ecuador, la situación se tornaba oscura y frustrante para muchas familias por cuestiones políticas, por la mala administración de los gobiernos de turno, por causa de leyes de asistencia social insuficientes o casi inexistentes, o muchas otras razones de tipo personal, como las altas tasas de desempleo, salarios bajos, situación socioeconómica precaria, entre otras. Muchas personas debieron emigrar hacia otros países, dejando a sus familiares, madres, esposas e hijos en completa incertidumbre. Con la emigración, se busca superar estos problemas y alcanzar mejores expectativas de vida. Pero en muchos de estos casos, el viaje no se realiza de la forma deseada, pues no es nada fácil o accesible para todos el obtener una visa o permiso para entrar a algunos países. Para muchos, más que el deseo de ir a otro país, es la necesidad lo que les obliga a emprender este viaje de manera indocumentada. El personaje de la historia narrada en este libro es una víctima más de las circunstancias, que un día se ve forzado a dejar a su familia, su hogar, su país, por causa de una gran depresión económica. Él, siendo aún muy joven, a la edad de 19 años, debió entonces truncar sus sueños de forma inesperada, y un día, como cualquier otro, tuvo que abandonar su país de la misma forma que lo había hecho su padre antes, dejando atrás la ilusión de estudiar una carrera universitaria y sobre todo el calor de su madre y su familia. La historia comienza cuando este joven abandona el país sin ninguna instrucción previa, sin idea alguna de lo que le podía suceder durante el recorrido. Tuvo que enfrentarse a una gran cantidad de situaciones difíciles, frustrantes y aterradoras, extorsiones, maltratos, humillaciones y hasta un secuestro. Los desafíos y sorpresas que vive este joven en el camino parecen interminables. Él tuvo que pasar por varios países de Sudamérica y gran parte de México con tal de poder llegar a su destino. Y lo hizo a través de medios terrestres, viajando en varios buses y trenes, algunas veces como pasajero y otras veces como un pollo, metido en un cajón. De allí se deriva parte del título de esta obra, el viaje del pollo. Cuando se encontraba en México, su situación se tornó en una verdadera odisea, llena de trampas y dificultades. Allí tuvo que enfrentar una persecución policial, una huida en medio de una ciudad desconocida, en donde su fe y una situación casi milagrosa lo salvaron de salir mal librado. Tuvo que pasar varios días de hambre y poca higiene. Vio de cerca las drogas y los traficantes de armas y personas. México es un país que ofrece dos visiones para un migrante indocumentado. Allí se vive un sentimiento de emociones encontradas. Por un lado, se siente felicidad de saber que se está muy cerca de llegar a su destino. Pero por otro lado, se vive una realidad rodeada de insultos, maltratos y desprecios hacia la persona, hacia la dignidad humana. Es como vivir el cielo en el infierno. Uno siente que está muy cerca de alcanzar su objetivo, cuando en realidad está muy lejos. En este país, el migrante se siente deshonrado, deprimido, insultado. A diario, se encuentra con malas palabras, ofensas, ultrajes, caras de desagrado, maltrato físico, entre otras. A estas alturas, el alma y el cuerpo se sienten adoloridos, sin aliento. No hay motivación. El personaje de la historia se encuentra inmerso en un recorrido difícil, peligroso y lleno de obstáculos. Gran parte de la historia se desarrolla muy cerca del famoso desierto de Arizona. El camino en la frontera se describe bastante montañoso. En su mayoría, se podría decir que era bastante rocoso. No fue para nada fácil el atravesarlo. Un recorrido lleno de suspenso y excesiva adrenalina, que al cabo de cinco días, condujo al joven y a un gran grupo de personas hacia la autopista estadounidense, en la cual les esperaría un vehículo para ser abordado velozmente, como solo podría verse en las películas. Para de allí, trasladarlos a la ciudad de Fónex, y posteriormente a la ciudad de Los Ángeles, lugares en donde el personaje también viviría una odisea, esta vez enmarcada en la infamia y la traición. Este joven estuvo secuestrado por cerca de 30 días, pero nunca perdió la fe. Su paciencia y sus fuerzas se debilitaban. A medida que pasaba el tiempo. Pero gracias a Dios, luego de aquel martirio, llegó por fin algo de tranquilidad y alegría, y pudo lograr su objetivo de llegar a Nueva York, y encontrarse finalmente con su padre, sin tener idea de que aquella sería una de las pocas veces que volverían a estar juntos. Es grato compartir con ustedes esta historia, pues tal vez en un futuro, si ustedes o alguno de los suyos desean realizar un viaje al exterior de forma ilegal, lo harán conociendo algunos de los riesgos con los que tal vez se pueden encontrar, o quizás les ayude a pensarlo dos veces antes de emprender una travesía de tal magnitud. En este libro se narra completa y detalladamente el viaje de un inmigrante desde el Ecuador hasta los Estados Unidos. En su contenido se encuentran estrategias, movimientos y tácticas que utilizan los llamados coyotes para lograr su objetivo de ayudar a varias personas a cruzar fronteras. Las personas contratan este servicio y deben pagar grandes sumas de dinero, la cual no poseen, y para poder conseguirlo, en su mayoría acuden a los conocidos chulqueros, los cuales usan diversos medios y maniobras para apoderarse de las pertenencias, bienes y herencias de muchas personas, dejándolas muchas veces en situaciones realmente precarias y robándoles lo poco que tienen. El viaje del pollo es un libro que representa lo que debe vivir un emigrante indocumentado. Es el reflejo de una historia real, conmovedora y asombrosa. Esta historia refleja lo que muchos migrantes alrededor del mundo deben vivir cuando deciden realizar un viaje de tal magnitud, de esta manera. Este libro trata un tema que ha tocado de manera directa a muchos hogares ecuatorianos, y es por esta razón que estamos seguros de que llegará a los corazones de muchos de ustedes, que alguna vez vivieron o aún siguen viviendo una situación como esta en sus familias, con sus padres, esposos o hijos. Es para mí muy grato y un honor presentar hoy en día lo que es el producto final de un trabajo y un esfuerzo conjunto, pues el día que escuché por primera vez a Fabián hablar acerca de esta idea, de la idea de escribir un libro con esta historia, no lo dudé ni lo pensé por mucho tiempo. Enseguida decidí darle mi apoyo, por completo, para escribir este grandioso libro. Lo que venimos a mostrar hoy es el producto de la determinación, el esmero y el cariño que hemos puesto en este proyecto personal. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Fabián, el autor de esta historia, por depositar su confianza en mí y por dejarme hacer parte de este sueño y visión personal. Y hablo desde el corazón cuando digo que ver finalizado este sueño ha sido muy gratificante y un motivo de orgullo y felicidad mutua. Fuimos perseverantes, nunca nos dimos por vencidos, y aunque nos tomó un par de años ver culminado este sueño, hoy nos sentimos completamente satisfechos y agradecidos con Dios, con la vida y con nuestras familias que siempre nos han apoyado. Quisiera culminar mi intervención diciendo que el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Muchas gracias. ¿Cómo decir que me voy si mi corazón grita que quiere estar aquí? ¿Cómo decir hasta luego si sé que no regresaré? ¿Cómo decir que le abraces si sé que este será el final? ¿Una vez en el trayecto, cómo llamarte y decirte que quiero regresar con mi familia y mi nación si sé que no tengo otra opción? Estas son las palabras, los pensamientos de un joven emigrante. El viaje del pollo. Su nombre alude primero en la forma en la que viaja el emigrante, como un pollo en un cajón. Segundo, cuando este joven emprendió este viaje, tenía 19 años. Era muy joven. Y tercero, el pollo, porque los coyotes lo llaman así, ahí te manda un pollo, pilas con el pollo. ¿Cuál ave migratoria que viaja lejos de su nida en busca de alimento y calor para poder continuar con su ciclo de vida? Así es el inmigrante ilegal, que debe desplazarse de su hogar, obligado por las necesidades que no dan tregua ni tiempo para meditar lo que vendrá a futuro. En esta historia, el emigrante, como las aves, emprende su viaje que se convierte en una odisea para llegar hacia su destino. Y al igual que ellas, debe enfrentar obstáculos y peligros tales como las inclemencias del clima, los despiadados cazadores, la falta de alimento, entre otros. Un relato que sin duda tocará nuestros corazones y nos mostrará la realidad que mucha gente tuvo que vivir a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Quizá la crisis económica más profunda que vivió nuestro país. Familias enteras que se desintegraban y optaban por abandonar Ecuador de una forma tan peligrosa. Pero, ¿qué tan lejos estaba este joven de alcanzar el tan anhelado sueño americano? En este caso, para este joven, bastante lejos. Cuatro meses fue el tiempo que le tomó en llegar a Estados Unidos. ¿Cuánto hace la diferencia viajar de forma legal a una forma diferente cuando no se tiene la suerte de tener un documento que certifique la entrada a otro país? Este es el precio que tiene que pagar un emigrante indocumentado, maltratos, humillaciones, abusos, violaciones, secuestros y una altísima cantidad de dinero. Este libro narra la historia de un joven cuyo máximo sueño era ir a la universidad, graduarse y ser un gran profesional. Pero, lastimosamente, para esa época era muy complicado por la precaria situación económica que pasaba su familia. Su madre arregló su viaje y de forma inesperada un día partió. Solo pudo despedirse de sus hermanos y de su madre. Salió sin siquiera saber hacia dónde, cómo y qué ocurriría en ese viaje. Ya en el inicio de su trayecto le informaron que se dirigía hacia Perú. La situación se complicó y tuvo que partir hacia Bolivia. Luego de varios días, al no encontrar salida tuvo que retornar a Ecuador. Llegó hacia Guayaquil y tuvo que partir hacia Quito para tratar de salir con una visa falsa falsa hacia México. En el aeropuerto lo descubrieron y tuvo que regresar nuevamente a Guayaquil y de esa forma de ahí partir hacia Colombia, a Venezuela, luego a Panamá para finalizar en México vía aérea. ahí es en donde realmente este joven vivió la verdadera odisea. Primero surgió un milagro porque logró salir del aeropuerto luego de un aterrador interrogatorio salió vivo. Luego vivió una persecución policial tal cual uno ha visto en las películas. Todo era posible en México. Como hasta el convivir entre 50 a 60 personas en un cuarto de 4 por 6 o por 8 metros a dormir parados. Ahí es donde este joven comprobó que tan fuerte estaba. Presenciar violaciones, muertes y vivir en carne propia oídas hace que el viaje quede impregnado en la mente de esta persona. Al final de este viaje cuando al parecer todavía terminado para este joven fue secuestrado durante una traición la traición más amarga de su vida. Finalmente luego de dar una cantidad de dinero por ese rescate soltaron al joven y pudo reencontrarse con su ser querido sin saber que el tiempo que iba a disfrutar con él sería muy muy corto ya que poco tiempo después el ser querido su papá falleció. Para el personaje de esta obra resulta difícil definir el verdadero reto que tuvo que superar si fue el sufrimiento de la familia que padeció durante el viaje si fue en sí el viaje del pollo o la pérdida que sufrió cuando el pollo llegó a los Estados Unidos seguramente ustedes cuando lean este libro lo sabrán discernir y asimilar ustedes se sorprenderán cuando lean todo lo que le sucede a un inmigrante ilegal durante su recorrido teniendo presente siempre que también es un ser humano y que sus intenciones aunque no justifiquen los medios son humanamente buenas basadas en el amor por su familia en este libro están impregnadas las aves y las cruces que hacen referencia a todos aquellos inmigrantes que viajaron en busca de un sueño y que por diversas razones y dificultades quedaron como ángeles caídos en el camino hoy en día el joven que tuvo que frustrar sus sueños aquel joven que tuvo que emigrar para de esa manera poder apoyar a su familia el joven que experimentó todas las vivencias de un pollo ese joven está viviendo su sueño ese joven se encuentra hoy con su familia se encuentra estudiando en una prestigiosa universidad la carrera que él quiere se encuentra junto a sus allegados amigos y seres queridos ese joven se encuentra frente a ustedes gracias a mi familia compañeros amigos a todos quienes han formado parte de este libro muchas gracias gracias a la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar por esta gran oportunidad que Dios les pague para finalizar me gustaría acotar diciendo y pidiéndoles de manera muy especial a ustedes jóvenes que trabajemos que luchemos luchemos por nuestros sueños que si bien es cierto hay muchas trabas y obstáculos si tenemos las verdaderas ganas de salir en adelante podemos vencer y eso lo podemos hacer en nuestro hermoso país solo tenemos que perder el miedo tenemos un país maravilloso con gente buena cálida amable alegre y eso vale mucho más que el dinero que podemos conseguir a través de las humillaciones en otros países somos tan afortunados porque vivimos en un país donde todavía se conservan los valores y eso es algo que el dinero no puede comprar señores autoridades presentes estimados docentes queridos estudiantes estudiantes compañeras amigos familiares muchísimas gracias y que Dios les pague para continuar con este acto cultural y musical señoritas y jóvenes estudiantes respetable auditorio les invitamos cordialmente para que tengan la que interese de acompañarnos la noche de hoy a partir de las 19 horas con 30 minutos en este escenario cultural se va a presentar el conservatorio superior de música de la ciudad de Cuenca y el mismo estarán en el escenario conjuntos de música en diferentes géneros obviamente de igual manera grupo de danza con realmente invitados para hoy 19 horas 30 minutos entrada gratuita lanzamiento de la producción discográfica titulada enamorado estoy de ti de autoría del señor Francisco Quinteros licenciada Margarita Briones tenga la interesa de realizar el análisis del disco compacto doctor Luis Carpio amoroso presidente de la casa de la cultura núcleo del cañal señores profesores de los dos distinguidos colegios señoritas estudiantes señores estudiantes familiares de las personas que hoy hacen el lanzamiento de la obra y del disco es público en general amado nervo poeta novelista y ensayista mexicano decía solo hay tres voces dignas de romper el silencio la de la poesía la de la música y la del amor se desconoce con exactitud en que medida el talento musical es el origen genético o ambiental pero no hay duda de que influye en la pasión y perseverancia de el y que para Francisco un joven inspirado por la magia de un amor puro y bello genio de su inspiración aquello que unió dos almas hoy ve plasmado en su producción musical la inteligencia emocional que lo ha trascendido a través de su melodía su talento sombrío escondido profundo en la esencia de lo bello llevado a la canción el pedestal de la música se halla en la armonía y la composición desde muy niño a Panchito como le llamamos cariñosamente le gustaba la música pero noctaba largas horas en la composición de sus propias tonalidades que luego en su juventud las dedicó al amor voz a voz tono a tono sin ritmo y con ritmo las logró armonizar en un estilo romántico cuya inspiración tiene hoy eco en un álbum musical de baladas titulado enamorado estoy de ti una composición de seis canciones entre ellas perfecta armonía te vi venir perdóname piel canela mi princesa me siento bien cerca de mí este corazón se acaba el amor madre te pido perdón baladas románticas con un estilo lento calmado con tinte emotivo de carácter íntimo expresivo y asunto generalmente amoroso esta es la música de Francisco Quintero Zandrade un joven estudiante con ideales y aficionado al arte musical ejemplo de aquellos que perseveran por alcanzar un sueño quiero en esta oportunidad que ha sido mañana realmente de talentos dos jóvenes con sueños que han plasmado en realidades un mensaje para la juventud que hoy está presente nunca se rindan tienen sueños cumplanlos tienen metas alcáncenlos no hay barreras las barreras nos creamos nosotros mismos sigan adelante estos dos jóvenes talentos una felicitación muy sentida y que realmente sus familiares deben sentirse orgullosos de estos dos grandes talentos de nuestra querida ciudad señoras señores luego les invitamos en este momento a poder apreciar mediante un video documental el proceso de grabación del disco compacto enamorado estoy de ti del señor Francisco Quinteros me impulsaron primeramente mi esposa y mis padres y me apoyaron también mi esposa mis padres y mi suegra incondicionalmente Francisco Quinteros en todos los temas del disco compacto que vamos a entregar al finalizar este acto todos los temas son inéditos tanto letra como música son de su autoría los arreglos del licenciado Patricio Barros y la producción final y remasterización tuvimos el privilegio de realizarlo acá en el estudio de grabaciones de la Casa de la Cultura ecuatoriana Núcleo del Cañar señoras señores señoritas y jóvenes recibamos con el aplauso que se merece a este artista que comienza y el artista necesita el apoyo obviamente con el aplauso de ustedes recibamos a Francisco Quinteros desde los ricos levantando las manos un paso hacia adelante viene bailando con una bella sonrisa piel de canela brilla como la luna dando vueltas viene bailando me acerco con pulsura ella baja la mirada pero sin bailar la toma de la madre de la cintura que brinda moneda y una bella sonrisa piel de canela brilla como la luna quiero esta noche quiero esta noche bailar contigo quiero sentir el movimiento de tu cintura eres una princesa brillas como la luna quiero esta noche bailar contigo quiero acercarte a mi pecho amárame bella mía amárame a tu cintura que la música se va juntando cada vez que la música suena regla y más romántica quiero estar con ella hasta la madrugada bailando estoy hechizado con sus bello ojos de los juntando vueltas viene bailando me acerco con pulsura ella baja la mirada pero sigue bailando tanto el mundo de la madre de la cintura que brinda morena y una bella sonrisa piel de canela brilla como la luna quiero esta noche bailar contigo quiero sentir el movimiento de tu cintura eres una princesa brillas como la luna quiero esta noche bailar contigo quiero acercarte a mi pecho amárame bella mía amárame a tu cintura quiero esta noche bailar contigo quiero sentir el movimiento de tu cintura eres una princesa brillas como la luna Quiero esta noche bailar contigo, quiero acercarte a mi pecho, amárame bella mía, amárame tu cintura Quiero esta noche bailar contigo Quiero esta noche bailar contigo Quiero esta noche bailar contigo, quiero acercarte a mi pecho, amárame bella mía, amárame tu cintura Quiero esta noche bailar contigo, quiero sentir el movimiento de tu cintura Eres una princesa, brillas como la luna Muchísimas gracias, para continuar con un tema más del señor Francisco Quintero Si yo le gustara la señora Cristina Cortés Sobicito la presencia en el escenario del doctor Luis Carpio Moroso Presidente de la Casa de la Cultura y Culturiana, doctor de Cañar Tenga la gentileza de entregar el disco máster de la producción discográfica Enamorado estoy de ti En nombre del núcleo del Cañar de la Casa de la Cultura Hago llegar a este respetable auditorio Un saludo fraterno Y agradecer por su presencia a este acto En el que dos jóvenes Inteligentes Y pensando en el presente y en el futuro de nuestra ciudad De nuestra provincia y del país Se han dado cita Para entregar lo mejor de ellos En primera instancia Fue el señor Fabián Quito Autor de una obra En la que, como ya lo dijo su presentadora En una intervención brillante De que es un sueño De muchos jóvenes Que buscando un mejor futuro Salen de nuestra patria Hacia otras latitudes del mundo Pero no siempre Ese sueño es una realidad Y me parece Muy bien Las palabras traídas por su autor Cuando dice Que aquí Los jóvenes Los adultos Los niños Debemos Con nuestro esfuerzo Con nuestra capacidad Con nuestra Nuestra interesa Prestar todo nuestro apoyo Para que el Ecuador Este hermoso país Tenga Tenga El mañana Que todos deseamos A lo mejor Recogiendo la palabra De pensamiento De nuestro Benjamín Carrión Que decía Que el Ecuador No debe aspirar A ser una potencia En el campo económico Y mucho menos militar Que nuestro país Debe ser grande En el campo De la cultura Y precisamente Eso es El mensaje Que El día de hoy Se ha regado En esta sala Ante La presencia De las Niñas De los jóvenes Estudiantes Que son El presente Y como se ha dicho Siempre El futuro De nuestro país La palabra Sueño Que se ha dicho Ahora Es ciertamente Uno de los pasos Más trascendentales Hace tres años Desde este mismo Escenario Cuando asumíamos La dirección Del núcleo Del cañal Había manifestado Cuál es Nuestro sueño Con esta oportunidad Y eso Se está haciendo Realidad Gracias Al apoyo Al entusiasmo Del directorio De esta institución Solamente Y quiero ser Lo más breve Posible Que es lo que Ha hecho La Casa de la Cultura En el transcurso De estos tres años La creación La creación De extensiones En diferentes Cantones De nuestra provincia Extensiones En las ciudades De Biblián De Cañal Del Tambo Y de la Troncal Hace poco Hace poco Inauguramos Un bello edificio En la ciudad De Cañal Es la sede De la extensión De la Casa De la Cultura Y allí Está funcionando Una imprenta Donada por el Prefecto Provincial Del Cañal Doctor Santiago Correa Una biblioteca De la familia Del extinto Padre Ángel María Iglesias Con la circunstancia Especial Que hace pocos días Llegó Algo así Como seis mil libros Que va a alimentar La biblioteca Donada Por los Parientes Del doctor Ezequiel Ezequiel Clavijo Y un museo Que es Uno de los más Importantes De la región Que fue Emplazada Gracias al apoyo De la Universidad Salesiana De Cuenca Quien Nos ayudó Con La técnica De ingenieros Eléctricos Y electrónicos Que montaron El museo En honor De la raza Cañari De la nación Cañari Igualmente Hemos conseguido Los recursos Para la construcción De la extensión En la ciudad De La Troncal Con un presupuesto De un millón Ciento cincuenta mil dólares También Se está Constituyendo En el curso De estos meses Y con una proyección De dos o tres años Una orquesta Y un coro Infanto-juvenil Son ciento veinte Niños y jóvenes De nuestra provincia Que diariamente De lunes a sábado Vienen Desde la ciudad Del Tambo De Cañar De Biblián Y por supuesto De Azoves Va a ser Un paso Trascendental En el campo De la música Y el siguiente paso Será La creación Del Conservatorio De Música En nuestra provincia Que ha sido Y seguirá siendo Una de las más caras Aspiraciones De los padres De los abuelos Que siempre pensamos En nuestros hijos Y en nuestros nietos De que tengan La oportunidad De asistir Y ser parte De esa Maravillosa Posibilidad En el campo De la música Asimismo Y con eso termino Distinguidos jóvenes Estamos trabajando Para que Dos personajes Ilustres No solamente De nuestra provincia Del país Y del mundo Me refiero A José Peralta Y a Nela Martínez Sean homenajeados En el mes de enero En su tierra Donde ellos nacieron En la ciudad De Cañar Esos monumentos Tienen un valor De 78 millones De dólares Que fue financiado Por el Consejo Provincial Del Cañar Entre otras Instituciones Las cenizas De estos personajes Y el testimonio De estos personajes Saldrán Desde Quito Desde la Asamblea Nacional Acompañado De autoridades Acompañado De representantes De diferentes Instituciones Del país Y en un peregrinaje Nunca antes visto En el Ecuador Llegará Primeramente A la Tacunga Recibirá allí La Casa de la Cultura De Cotopaxi Y por la noche Habrá un acto cultural En el que se lanzarán Dos obras Los autores son Nela Martínez Y José Peralta Al siguiente día Avanza La ciudad De Ambato Y el alcalde De esa urbe Es un asogueño Luis Arcibiades Amoroso Que está Feliz Con esta Noticia Y él Se Resolvió Se comprometió A A que un programa De alto nivel Sea En honor De Martínez Y de Peralta El tercer día En Riobamba Con un programa Similar Y el cuarto día Que es el último viernes Del mes de enero Llega a Cañar Imaginémonos El recibimiento Que se dará En esta ciudad Con la circunstancia Especial Que hace pocos días Fui recibido Por la asamblea En Quito Y Invité A la presidenta Y a los miembros De la asamblea Para que Sesionen En la ciudad De Cañar En eso En ese programa Y ellos Aceptaron Y en el caso De que sea Declarada Como así Lo pedí De que Que Nela Martínez Sea declarada Como presidenta De la república Porque ella Fue la que Estuvo al frente En el palacio De gobierno Cuando cayó Arroyo del río En el año 44 Y asumió Y asumió Velasco Ibarra Y ella Le entregó El poder Al Celebrado Político Y que fue Cinco veces Presidente El doctor José María Velasco Ibarra Como homenaje A ese paso Tan importante Y a su vida Llena de De gloria Seguramente La asamblea Repito Le declarará Presidenta De la república En cuyo caso Luego de que Se haga El desvelizamiento Del monumento La presidenta De la asamblea Le colocará La banda Presidencial Todo esto Es el sueño Que se está Haciendo realidad Y este acto ¿No? Del día de hoy También Le fortalece A la casa De la cultura Cuando llegó El señor Quito Al despacho De la presidencia Y dijo Que quería lanzar Su libro Pues Encantado Como institución Y el día de hoy Ustedes han sido testigos Y han tenido El privilegio De asistir A este acto Y asimismo El lanzamiento De este disco Enamorado Estoy de ti Del señor Quinteros Que lo dedica Su esposa Eso mismo Es un acto Muy singular ¿No? De que a su compañera Le haya dedicado Le haya dedicado Su amor Su pensamiento Sus sentimientos A través De este disco Y por lo tanto Tengo El privilegio Y la satisfacción De entregarle El nombre De la casa De la cultura Muchas gracias En estos momentos El doctor Luis Carpio Está haciendo Entrega Del disco Máster De la producción Discográfica Enamorado Estoy de ti El señor Francisco El señor Quinteros Buenos días Público presente Familiares Amigos Autoridades Quiero agradecer Al doctor Luis Carpio Amoroso Presente De la casa De la cultura Y al miembro Que lo conforme La siguiente canción Es la Es la Que se titula El nombre De todo De ti Esa canción La escribí Para reconquistarle A mi novia Que ahora es mi mujer Y yo Y la canción Suena así Enamorado Estoy de ti Estoy de ti Desde el momento En que te vi Te amo Mi corazón Estoy loco Por ti De tu sonrisa Tiene amor Y tu piel Canela Estoy enamorado De tu cuerpo De tu cuerpo Sensual Que me hace Volar A veces Quiero decir Lo que siento De verdad Siento que Te amo No dejo De pensar En ti Como te Extraño Hay veces Que no puedo Dormir Porque quiero Compartir Mi vida Junto a ti Enamorado Siempre De ti Enamorado Enamorado Estoy de ti De tu forma De tu forma De hablar Y el modo En que sabes Besar Estoy loco Por ti De las caricias Que me das Cuando triste Deseé estar Enamorado Mayra Alejandra Estoy enamorado De ti A veces Quiero decir Lo que siento De verdad Siento Que te Amo No dejo De pensar En ti Como te Extraño Hay veces Que no puedo Dormir Porque quiero Compartir Mi vida Junto a ti Enamorado Siempre De ti A veces Quiero Decir Lo que siento De verdad De verdad Siento Que te Amo No dejo De pensar En ti Como te Extraño Hay veces Que no puedo Dormir Porque quiero Compartir Mi vida Junto a ti Enamorado Enamorado Siempre De ti Enamorado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!